Vamos a informar sobre el avance del Tren Maya y sobre otras obras que se están llevando a cabo. Corresponde hoy informar al tramo 4 del Tren Maya de manera integral. El tramo 4 del Tren Maya va de Izamal a Cancún, a lo largo de 239 kilómetros de vía doble electrificada. Pasa por nueve municipios, 17 localidades de Yucatán y Quintana Roo. Cuenta con tres estaciones en Chichén Isá, Valladolid y Cancún Aeropuerto. También hay dos paraderos, Neuskán y Leona Vicario. En la estación Cancún Aeropuerto se edifica un taller y cochera para trenes y en la estación Valladolid se construye una base de mantenimiento para vía. Con el programa Promesa se mejoran dos zonas arqueológicas, que son Chichén Isá y Egbalán, en las cuales se construyen centros de atención a visitantes. Cerca de Chichén Isá habrá un hotel Tren Maya. En el tramo 4 el Tren Maya ya cuenta con 200 kilómetros de vía terminada, ya se tiene el 100 por ciento de todo el riel requerido, el 90 por ciento de los durmientes y el 80 por ciento del balasto. Se construyen 23 obras de drenaje transversal, con 83 por ciento de avance, así como 125 pasos peatonales, vehiculares y de fauna, que llevan el 42 por ciento de avance. Con 62 mil empleos generados por la obra del Tren Maya, en el tramo 4 los pasajeros podrán disfrutar de verdaderos paraísos naturales y zonas de gran riqueza arqueológica. Chichén Isá, Holbox, Islas Mujeres, las playas de Cancún, las grutas de Sotuta, Río Lagartos y las coloradas, por citar algunos sitios. Preparamos una presentación muy breve. La última presentación que hicimos del tramo 4 del Tren Maya, les platicamos lo que incluía el tramo 4 del Tren Maya en términos de la vía férrea, los 239 kilómetros. Aquí les preparamos lo que hemos ido avanzando. Al día de hoy tenemos 230 kilómetros ya terminados de plataforma, nos faltan nada más nueve que quedarán concluidos en esta próxima semana. Una vez terminada la plataforma, colocamos en doble vía el tramo férreo. Ahorita ya tenemos colocados 195 kilómetros de balasto y de riel y 270 kilómetros de durmientes. Los durmientes ya están prácticamente todos fabricados en la planta que tenemos en Humán, en Yucatán. Y la autopista, que son 195 kilómetros de cuatro carriles, tenemos 160 kilómetros ya abiertos a la circulación y estamos por concluir los últimos 39 kilómetros, 35 kilómetros, que ya es que estaremos poniendo en circulación próximamente. Esto equivale a 2.2 millones de metros cúbicos de pavimento. La siguiente. En estructuras accesorias hemos avanzado también mucho. De los 36 pasos vehiculares, 32 ya están concluidos. Tenemos de los cuatro entronques, dos ya concluidos y las tres estructuras mayores ya todas terminadas. 70 pasos de ganaderos y 12 pasos de fauna ya también están concluidos. Y las obras de drenaje también ya están concluidas y 100 kilómetros de las canalizaciones subterráneas. El muelle que se construyó en Puerto Progreso, que tiene dos puntos de atraque, también ya está concluido y en operación. Y por último, nada más platicar que seguimos teniendo los 240 frentes de obra abiertos. Tenemos 85 mil horas de capacitación ya otorgadas. Y creo que es importante mencionar que somos una empresa mexicana y hemos invertido más de 500 mil horas, hombre, en la ingeniería, no sólo en el desarrollo del proyecto, sino en la industrialización para la construcción de este proyecto tan ambicioso y tan importante, que por eso lo hemos podido construir en un periodo tan corto. Y tenemos 3 mil 500 empleos directos y 45 mil empleos indirectos que siguen al día de hoy todos los días construyendo el tramo 4 de Tren Maya. Les preparamos un video corto, nada más para que puedan ya visualizar el tramo 4. Aquí ya aparece la vía férrea en doble vía conjuntamente con la autopista y ya podrán ver los pasos vehiculares y los pasos de fauna. Y por último, presentamos una foto de cómo están las estaciones al día de hoy. En términos ya de cimentación y de plataformas, ya salimos de esa parte de la obra. Ya estaremos levantando y les presentamos una visión de cómo se van a ver estas tres estaciones y dos paraderos en la conclusión del tramo 4. Gracias. 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 Gracias a través de estos espacios. A través de estos espacios hemos tenido la oportunidad de hablar con ustedes y de platicar cómo va la construcción de los 219 vagones del Tren Maya, un tren para México hecho en México. Y hoy queremos compartirles a ustedes los servicios especializados de sistemas de cocina y alimentos que va a haber en todas las configuraciones. Como ustedes saben, hay tres tipos de trenes y hemos estado platicando de que son espacios iluminados, que además tienen mucha ventilación, que tienen un sistema de una distinta configuración, pero también es muy importante decir que todos los asientos en estos trenes son reclinables y que además van a tener con un gran confort y un gran espacio para hacer una gran experiencia a través del viaje. Una de las cosas que se ha platicado es cómo a través de la experiencia gastronómica pudiéramos tener un cierto tipo de picnic en la selva y de ir disfrutando distintos tipos de alimentos. En cada uno de estos tres servicios hay un tipo de proveeduría de alimentos distintos, desde la más sencilla que puede ser con estos galis en donde tú vas teniendo comida que nada más se calienta, tipo la que tienen en los aviones, por ejemplo, pero también servicios de cafetería y hasta que llegamos al tren restaurante. Todo esto hecho por mano de obra mexicana, en algunos casos se han incorporado algunos elementos de otros países, pero hay que recordar que tenemos el 72 por ciento de contenido nacional y hoy en día gran parte de estos elementos se están produciendo y se están fabricando en México. Además, se cuentan con todas las certificaciones necesarias, tanto en espacios como en temas de higiene y de seguridad y de refrigeración, por ejemplo, y de todos estos sistemas para poder tener una cocina de tipo industrial en la cual se va a poder preparar los alimentos en tiempo real a través de la distinta duración de los viajes. Se ha tenido temas de innovación muy importantes, tanto en el diagnóstico del monitoreo electrónico, como también esta parte de todos los servicios que se necesitan tener para mantener la comida en buen estado. En el siguiente, por favor, aquí podemos ver este tipo de elementos, de las tres cosas que se tienen distintas en los distintos trenes, que va desde un servicio de cafetería más sencillo, hasta el servicio de tren-restaurante prácticamente único en el mundo en el cual se tiene todo un coche que es una cocina industrial. En la que sigue, por favor. Aquí vemos los detalles del tren-restaurante, la capacidad que tiene de 140 pasajeros y, como habíamos comentado, tiene distintas configuraciones. Y algo muy importante, hemos hablado de la accesibilidad del tren, del tomar en cuenta a todas las personas con distintas formas y distintas necesidades para moverse, para desplazarse y para tener una experiencia inigualable. Y esto se trata aquí también y en todos los vagones, inclusive en el tren-restaurante, se tienen espacios para personas con movilidad reducida, tanto en la parte de mesas y esparcimientos como también en la parte de los sanitarios, además de la inclusión de bicicletas para todo el recorrido. Prácticamente podríamos decir que en este caso estamos hablando de un tren para México, hecho en México, pero en donde además se viaja a través de su gastronomía. Y aquí se están preparando una serie de sorpresas con ustedes, no solamente adaptando las cocinas para que se pueda preparar todos los tipos de cocina, desde la cocina yucateca, la cocina de Tabasco, la cocina de Quintana Roo, de Chiapas, sino para que realmente sea una experiencia y no solamente un modo de transporte, sino realmente una experiencia inusual para el pasajero. El tramo cuatro del Tren Maya, básicamente hemos concluido los trabajos de campo en lo que se refiere al salvamento arqueológico, prácticamente del tramo uno al cinco ha concluido este trabajo de campo, ahora estamos concentrados en los tramos seis y siete. En este tramo probablemente ustedes observen que hay un poquito menos de hallazgos por lo que se refiere a los materiales y la información arqueológica que hemos recuperado. En mucho se debe a que gran parte del trazo de este tramo cuatro corre en paralelo a una autopista que ya había impactado el área, pero lo que refiere al acercamiento a Isamal y lo que refiere del tramo desde Nuevo Xcán hasta Cancún Aeropuerto son variantes que permitieron al instituto, a sus arqueólogos que han hecho un trabajo espléndido, recuperar material arqueológico muy valioso. Son cuatro mil 228 construcciones, inmuebles de diferente tipo, albarradas, caminos, plazas, zonas de residencia de los antiguos mayas y distintas edificaciones que nos ayudan a entender el poblamiento de las culturas mayas que florecieron en este territorio, 570 bienes inmuebles relativamente íntegros, 42 mil 617 fragmentos o tiestos de cerámica que han sido recuperados y están siendo analizados, 16 enterramientos humanos, algunos de ellos con ofrendas conexas y 110 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. De manera que ahora el trabajo de los arqueólogos y demás profesionales que están concentrados en este tramo se dirige al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas y a los centros de atención a visitantes. Aquí tenemos dos zonas que se están atendiendo, la que sigue, ponemos la lámina que sigue, una de ellas es Chichen Itzá, hoy por hoy junto con Teotihuacan, la zona arqueológica que recibe el mayor número de visitantes al año, una zona de enorme importancia, patrimonio cultural de la humanidad. En ella tenemos un avance ponderado por lo que hace a los trabajos de investigación y conservación de estructuras arqueológicas del 50 por ciento. Me parece muy interesante destacar los avances en lo que se refiere al área de Chichen Viejo o de la serie inicial, en donde estamos cerca de concluir las tareas arqueológicas. En el centro de atención a visitantes tenemos un 12 por ciento de avance en su construcción, ya estamos construyendo este centro para concluir en el tiempo establecido, que es el curso de lo que resta de este año. Y el camino de acceso de la estación, que ya vieron ustedes en el render al centro de atención a visitantes, ya va en un 40 por ciento. El museo de sitio, por primera vez Chichen Itzá tendrá un gran museo de sitio, está en un 15 por ciento de su construcción. La que sigue. La otra zona que ya hemos presentado en video y que es de una enorme importancia y belleza desde el punto de vista arquitectónico y artístico es Ecbalam, cercana a Valladolid. En esta zona arqueológica, en cuanto a lo que refiere a los proyectos de investigación y conservación, tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles, llevamos un promedio de avance ponderado del 50 por ciento y en el centro de atención a visitantes llevamos un cinco por ciento de avance en su construcción. Por último, quisiera destacar tres hallazgos significativos que hemos ubicado en estas tareas correspondientes al tramo cuatro del Tren Maya, esta escultura del cautivo en Ecbalam, muy importante, que se encuentra en el área superior de la Acrópolis. Este marcador de juego de pelota con relieves que hablan precisamente de este ritual tan importante para los pueblos mesoamericanos y que también tiene glifos que estamos en el proceso de su lectura, de su desciframiento y una interesante cabeza de serpiente que también recuperamos en el área de Chichen Itza. Voy a hablar de los avances ambientales, ahora me voy a dedicar a platicar un poco de lo que estamos haciendo en este tramo con áreas naturales protegidas. La primera, por favor. Estas son áreas naturales protegidas que ya tenemos, que ya fueron decretadas y estamos haciendo una inversión social de más de 24 millones de pesos en el área natural protegida de Yucatán, la reserva de la biosfera Ría Lagartos, en áreas naturales protegidas de Quintana Roo, como es el área de protección de flora y fauna Yumbalam, el área de protección de flora y fauna Otochmash-Yetelco. La siguiente, por favor. Y en áreas destinadas voluntariamente a la conservación, ahí sí me gustaría compartir o comentar que normalmente estas áreas destinadas voluntariamente a la conservación es una categoría de área natural protegida y que es única en México y es única por lo que comentó en la introducción el presidente. Estas normalmente están en núcleos agrarios, en tierras ejidales y la comunidad o el ejido determina que quiere conservar un espacio en su territorio. Aquí podemos ver estas ubicaciones de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, estas ya están y sumamos en Yucatán, tenemos cuatro en el tramo donde estamos hablando el tramo cuatro, está el área de conservación El Zapotal, Centro de Educación Ambiental en Tezosomoc, Javín en Guayma y Quitam en otros dos municipios. Sumamos en Yucatán una superficie de dos mil 509.63 hectáreas conservadas y en el caso de Quintana Roo tenemos también tres áreas destinadas voluntariamente a la conservación, también en el transecto del tramo. Estamos hablando de Reserva Ecológica El Edén en Lázaro Cárdenas, el Área Natural Protegida Zona de Conservación en Benito Juárez y las Gatas en Puerto Morelos. Aquí tenemos una sumatoria de mil 604 y tenemos en este tramo entre Yucatán y Quintana Roo cuatro mil 114.25 hectáreas en esta categoría. La siguiente, por favor. Y estas son propuestas nuevas, serían dos, están en Yucatán y sumamos con estas dos en dos municipios, en Caguá, en San Mateo, en Jují, en Tixcal, Quintero, con una sumatoria de dos mil 258.8 hectáreas. Estas serán nuevas y serán decretadas. Vamos a presentar los avances sobre el programa Sembrando a Vida. Adelante. En los cinco estados donde va la ruta del tren participan el programa, en las cinco entidades, en Chiapas con 80 mil sembradores y sembradoras, en Tabasco con casi 56 mil, en Campeche con 20 mil, en Yucatán con 10 mil y en Quintana Roo también casi con 10 mil. En suma, gracias, en suma 176 mil 734 sembradores y sembradoras participan en el programa en estas cinco entidades con una inversión social anual para este ejercicio 2023 de 12 mil 726 millones de pesos, de 12 mil 726 millones de pesos. Hemos sembrado 441 mil hectáreas y se han plantado 982 millones de plantas. Como ustedes saben, este programa es el programa de reforestación más grande del mundo y se han alcanzado las metas, particularmente en el sureste. El programa tiene una presencia muy importante. El programa se organiza a través de 7 mil 243 comunidades de aprendizaje campesino, que es donde se organiza el programa a través de los técnicos de la parte social y de la parte productiva. Y se trabaja en 4 mil 834 viveros y biofábricas para alcanzar la meta de planta que se ha alcanzado. En lo del programa de Sembrado Vida a mí me ha cambiado mucho. Vuelvo a decirle, y este, con todo gusto y orgullo lo digo, me han estado enseñando a trabajar un poquito más. Me están ubicando a la realidad. Ya antes, antiguamente nosotros trabajábamos, pues a lo loco, tumbábamos montes, hacíamos destrozos, y ahora no, hay que tratar de ir cuidando los árboles, porque esa es la vegetación que necesitamos. Eso es lo bueno que viene en este programa. Lo que recibo de dinero lo distribuyo en mi familia. Y ahora con lo del programa, pues ya es una ayudita más. Y este programa para mí ha sido muy bueno. Ahorita como el Tren Maya ahorita que va a pasar, pues va a dar un muy buen impacto por acá. Vamos a presentar los avances que tenemos en ahora ya cinco proyectos que estamos desarrollando en el estado de Quintana Roo, en la primera lámina. Bien, aquí están localizados los cuatro proyectos que tenemos, que son el puente vehicular en la Laguna de Nichupte, la rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo Colosio y la modernización del distribuidor aeropuerto, así como ya la vialidad Chacmol y un quinto proyecto que ahorita voy a comentar. Quisiera destacar que estas cuatro vialidades son estratégicas para conectar el aeropuerto con la zona hotelera de Cancún y todas ellas son libres de peaje. Estas obras pensamos que van a beneficiar a 1.3 millones de habitantes en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres, así como a los 20 millones de turistas que acuden año con año a la zona de Cancún. Con esto ya se tendrían unas vías de acceso alternas a la comunicación y no implica atravesar a la zona conurbada de Cancún para llegar al aeropuerto, con lo que reduciríamos sensiblemente el tiempo de traslado entre la zona y el aeropuerto. Con estas obras estaríamos generando 10 mil empleos directos y casi 41 mil empleos indirectos. En la siguiente lámina están relacionadas las cuatro obras que tienen un monto superior a los 8 mil 800 millones de pesos, con 26.3 kilómetros de longitud y tres estructuras. Estarán entrando en operación de manera escalonada entre octubre y diciembre de 2023 y hasta marzo de 2024. El primero es el puente vehicular sobre la laguna de Nichupte, que tendrá una longitud de 8.8 kilómetros, una inversión de poco más de siete mil millones de pesos. Tiene actualmente un avance físico de 14 por ciento. Por el otro lado, el Boulevard Luis Donaldo Colosio, que conecta el aeropuerto con la ciudad de Cancún, que tiene 13.3 kilómetros, una inversión de más de mil 100 millones de pesos, tiene ya un 50 por ciento de avance. Por otro lado, la modernización del distribuidor aeropuerto, 360 millones de pesos de inversión y tiene ahorita un avance físico del 40 por ciento. La vialidad de Chacmol, que consta de 4.2 kilómetros de longitud y constituye una vía alterna al aeropuerto hacia la ciudad, porque se conecta con la avenida Guayacán, tiene una inversión de 270 millones de pesos. Esta es la última obra que entró en construcción y estará casi lista hacia diciembre de 2023. Finalmente, una de las cosas que estamos haciendo sobre el sistema lagunar de Nichupte, que es una reserva natural protegida, estamos haciendo más de 10 programas ambientales con una inversión de casi 200 millones de pesos para dar cumplimiento a la manifestación de impacto ambiental que fue autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente. Y darle una mejor vida a todas las especies que están dentro de ese ecosistema. Adicionalmente, estamos agregando un quinto proyecto que nos solicitó el señor presidente, que es la conexión entre las cuatro terminales que tiene el Aeropuerto Internacional de Cancún con la estación de Tren Maya. Esta conexión va a ser a través de un vehículo eléctrico que dará paradas en cada una de las cuatro terminales, utilizará las vialidades internas del aeropuerto, rodearía al aeropuerto sin salir del mismo aeropuerto, aprovechando vialidades que ya existen para pasar hacia la parte de abajo, que es en donde está la estación del Tren Maya, de tal forma que la estación del Tren Maya en Cancún y el aeropuerto estarán conectadas en un circuito de no más de 20 minutos con vehículos eléctricos. Programa integral para el desarrollo de proyectos estratégicos en Cancún. Puente vehicular Nichupté. Se construye un puente vehicular sobre el sistema lagunar Nichupté, así como dos entronques de conexión con el Boulevard Luis Donaldo Colosio y el Boulevard Cuculcán. En la zona del viaducto se han colado 174 pilas de cimentación, 114 columnas y 106 capiteles. En el entronque Colosio se han colado 111 pilas de cimentación, 20 zapatas, 22 columnas y 10 capiteles. Para la preservación del manglar en el área natural protegida, se implementará un procedimiento constructivo de vanguardia y alto desempeño que permite construir infraestructuras sin impacto ecológico. Boulevard Luis Donaldo Colosio. Consiste en la rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico, así como la construcción de dos puentes peatonales, semaforización, adecuación de retornos y bahías. Se concluyó la rehabilitación del Boulevard en una longitud de 10 kilómetros hasta el entronque Colosio. Continúan los trabajos de demolición, acarreo, construcción de terracerías, puentes peatonales y obras de drenaje. Distribuidor Aeropuerto Cancún. Se construye una nueva estructura y mejora la geometría de las gazas para incrementar la capacidad de optimizar el nivel de servicio. Se concluyó la construcción de la nueva estructura que consta de tres zapatas, 18 columnas y tres cabezales. Se han montado 44 traves y se concluyó la pavimentación de las gazas 10, 30 y 40. Avenida Chacmol. Se trabaja en la construcción de la vía que conecta Avenida Guayacán y la carretera federal México 307 Reforma Agraria Puerto Juárez, que eficientará la conexión entre Cancún y el Aeropuerto Internacional de Cancún. Se iniciaron trabajos para la conformación de terracerías como Despalme, Corte y Terraplén. Se llevan a cabo trabajos ambientales y continúan labores de desmonte y reubicación de fauna. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En el tramo 4 del Tren Maya, que corre de Isamala, Cancún, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, coadyuva en el proyecto materializando la construcción del Hotel Tren Maya de Chichen Itza, el cual fue proyectado en un polígono de 19 hectáreas. La que sigue, por favor. Y se localiza a 800 metros del centro de atención a visitantes que se construye para atender a los turistas que visitan la zona arqueológica. El hotel se localizará a una distancia aproximada de dos kilómetros de la zona arqueológica y se ubica localizado fuera de la zona protegida de monumentos arqueológicos. Asimismo, los usuarios del Tren Maya podrán acceder al hotel en un viaje de aproximadamente seis minutos en vehículo de la estación del tren Chichen Itza. La construcción del hotel genera un incremento de empleos directos e indirectos, lo que origina una importante derrama económica en la zona. De igual manera, en el tramo cuatro se construye para la empresa de participación estatal mayoritaria que será destinada para administrar y operar el Tren Maya, contará con un edificio corporativo ubicado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con la función de establecer un control más eficiente de la administración, capacitación, operaciones, el mantenimiento, la comercialización y los bienes del Tren Maya de la citada zona. Observando que al ser una zona con una tendencia constante de crecimiento en el desarrollo de infraestructura industrial y urbana, se contempla que el edificio creará los siguientes beneficios. Será un punto logístico para la administración del Tren Maya, contará con instalaciones para la capacitación del personal que operará el tren, y todas las instalaciones conexas al mismo, representa un punto de atención a la población en diversas actividades económicas, lo cual originará una mayor derrama económica en la zona, al haber un incremento de empleos de manera directa e indirecta, y el edificio se encuentra localizado a un costado del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cancún. Por favor los invito suscríbete en los canales de Amore Mío, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, La Indomable Musical y Emanuel Music y Vermis Shorts, activo las todas campana, dale pulgar hacia arriba, muchas gracias de corazón.